El grito fuerte de todas las viejas escandalosas Y donde está el chibido de todos los hombres Pinchas, puñales y veas Pinchas puñales y veas Pinchas puñales y veas Chocolito a la bella Contrañosamente San Diego Cochinocla A todos los paisanos que están presentes No quedó Y Tardita Te saludo La organización me llena de sabor Marricano de sabor Sabor Y abajo Producción de San Diego La vida del Grupo Los Víkis Aquí en Nueva York En el Grupo Enrique De Marzo Sato Allá en Los Ángeles, California En el Grupo Enrique En el Grupo Enrique 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 A ver por ahí, la muchacha hermosa que se robó mi saco, me agradecemos por favor, se tendrían que llevar a otras cosas, no mi saco, ¿dónde está la chica hermosa que se robó mi saco? Ah, que lo repario, me quedo por acá por mi pueblo, me estoy muy fecha, me recuerdo mi saco, y donde se vive, se fue la chica de gritones. Y el sonido disenga, sabe, tiene ganas de leche, el sabor, sabor. Ah, que lo repario, me está grabando el video, allá nos vamos a ver, desde el fin solo. Ah, que lo repario, me quedo por acá. 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 Ah, que lo reparo, me quedo por acá. Ah, que lo repario, me quedo por acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!